Alguien apague el aire ya tengo frio ¡Di-men! 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 En el rayo van a che unos pincles, mojo Aquí la demon, aquí la demon ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Les compraste? Si no, no te van a gritar. A huevo. Ya mamó la garantía. Pura venta. ¡Quítate, pendejo! ¡Otra! 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 ¡Y ahí está lo que está! Dice el comando que exigen el antidoping. No fue ni el kinder, el pendejo. Y quieren que cuente rápido. No mames. ¡Y ahí está! Los ganadores de esta lucha y nuevos campeones de parejas. ¡Anda la verdad! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! campeones de pareja un aplauso para los cuatro contendientes y ahí están reconociendo los nuevos campeones Century Lucky Star ahí está el aplauso ¡Gracias!